Música Hola, hola, que bendición que estés nuevamente aquí conmigo en este tu canal y doy gloria a Dios por ello Quiero darte las gracias porque estás aquí presente y por tu fidelidad a este canal Quiero mandar un saludo a Salo Pineda, Luz Amparo, Lince Moreno, Carmen López Martínez, Patricia Arango López, Carolina Flores Rojas, Lilia Mendoza, Cata Rodríguez, Judit López de Ecuador, Francisca de Alba, Margarita Mojica, Oneida Tejada de Bonao, República Dominicana Coni Lobato, Yamile Góngora Vásquez de Bolivia, JK Torres de la Ciudad de México, María Esther Arcones y María Enriqueta Martínez Un besito a todos ustedes, muchas gracias por tus comentarios y pues aquí estamos nuevamente para enseñarte a hacer esta bellísima rosa Esta es una rosa de pétalo quemado, verdad, yo la hice ahorita con satín y ahorita se las voy a enseñar a hacer con tafeta y les voy a mostrar también una con organza Para que ustedes puedan ver la diferencia entre un listón y otro y ahí ya depende y el gusto de cada uno de ustedes Bueno y también lo que tenga uno a la mano, vamos a comenzar Vamos a hacer 20 tramos, si yo aquí tengo una parte adelantada pero vamos a hacer 20 tramos A cortar 20 tramos de listón, del que ustedes gusten, del que ustedes tengan, verdad, vamos a medirlo Es de 6 centímetros de largo por 4 de ancho, verdad, vamos a hacer 20 y lo mismo fueron para esta, si Bueno, que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro listón, en este caso es matizado, yo quiero lo verde que quede en la parte de abajo Vamos a doblar y vamos aquí en la mitad, ya que lo tenemos de esta manera vamos a pasar la tijera a la mitad Pero vamos a ir redondeando hacia la derecha Y nos va a quedar de esta manera, si Lo mismo vamos a hacer con los 20 tramos que tenemos de nuestros listones A la mitad, si se fijan, es a la mitad Y vamos redondeando hacia afuera, vamos dando vuelta Y vamos A cortar la parte de arriba para poder hacer el quemado, así lo hacemos con los 20 pétalos Ya que tenemos ya nuestros pétalos de esta manera, vamos a tomar nuestro encendedor O si ustedes quieren con una vela también lo pueden hacer Van a sellar toda la orilla de lo que es el pétalo Si, y en la parte de atrás, aquí solamente en la orillita Vamos a darle un poquito Despacito, entra y sale, entra y sale Nuestro encendedor para que pueda dar el quemado Si, y vamos a quemar este también para que ustedes vean Vamos a sellar toda la orilla El satín de aquí de la Ciudad de México es muy duro Muy tieso, la verdad cuesta un poquito De trabajo porque es muy grueso Y cuesta un poquito de trabajo pero nada imposible Y nos va a quedar así de esta manera y así vamos a sellar todas Aquí yo tengo ya unas adelantadas Y son 20 pétalos Bien, yo voy a tomar un pétalo y lo voy a enrollar Vamos a enrollarlo de esta manera Y lo vamos a poner al centro de otro pétalo Aquí Vamos a hilvanar Esta parte Y vamos a tomar otro pétalo y vamos a poner Aquí encimado Y lo vamos a coser Vamos a tomar otro Y lo vamos a encimar Y lo vamos a coser Van tres y este cuatro Van a ser cuatro Y el que enrollamos Son cinco Y vamos A terminar de coserlo De esta manera Y vamos Si Le vieron uno, dos, tres, cuatro, cinco Son cinco Y ya todos los demás Los vamos a ir cosiendo individualmente Para poder ya Armar nuestra Rosa Así lo vamos Sin cortar el hilo Vamos a ir Cosiendo Si ustedes la quieren hacer más grande Pues le ponen más pétalos Yo considero que ese es un buen tamaño Y aquí en mi canal Les invito a que vean Yo tengo bastantísimas rosas Diferentes formas de hacer Si ustedes las ven Todas son diferentes Y se ven muy hermosas Y en todos sus trabajos Les va a quedar espectaculares Ya sea Embordado En moños En ropa En cualquier manualidad Les va a encantar Y así nos vamos a seguir Hasta cumplir los demás pétalos Que nos restan Ya tenemos nuestros pétalos Y vamos a corrugar De esta manera Si Si se fijan Nada más es hasta donde llega Si No más Ni apretado Nada más es hasta donde llega Y ya vamos a empezar a enrollar Recuerdan Aquí tenemos la primer parte Que fue la que enrollamos El pétalo que enrollamos ¿Verdad? Vamos a empezar A doblar Hacia adentro Y vamos Para coser Vamos Hacerlo de esta manera Acomodando nuestros pétalos Si Para que nos queden así Y vamos a irle dando vuelta A toda nuestra Rosa Si ustedes le quieren dar una puntadita Si ustedes le quieren dar una puntadita Y dándole vuelta Y otra puntadita Lo pueden hacer Eso también es válido Si Ya que lo tenemos de esta manera Ahora vamos a coser Ya vamos a rematar Nuestra rosa Vamos a cortarle Para que la podamos apreciar mejor Y vamos a voltearla Ya vieron Este es el centro La verdad Queda bellísima Como la pueden ver Siempre en diferentes listones Tipo de listones Les va a quedar De diferente forma Y vamos a coserlo De esta manera Vamos a Donde vayan ustedes a poner Ya sea en su bolsa Juegos de baño Lo que ustedes gusten O si en cualquier manualidad En un moño Verdad Ya sea con Con silicón O lo vamos a coser De esta manera Vamos a meter Por aquí Por el centro Y vamos a sacar Así Y así nos vamos a ir A todo alrededor ¿Qué te pareció La verdad Espectacular A mi me encantó Como se ve Yo aquí la tengo Con la hoja gala Aquí arribita El ahí con un circulito O abajito En la cajita De descripción Puedes encontrar El enlace Para ver este video Y pues bien Como lo pueden ver Aquí yo lo tengo Con listón de satín Verdad De la misma medida Que les mencioné Al principio Este es de tafeta Y este es de organza Este brillosa Si ustedes pueden ver La diferencia Entre los listones La verdad Todas se ven diferentes Pero al mismo tiempo Se ven hermosas Y ya con lo que Ustedes la quieran hacer O pueden hacer Un molde De esta manera Y ponerlo en la tela Verdad El satín Y el raso Es muy práctico Para la técnica Del quemado Bien Hoy quiero mandar Otro saludo Muchísimas gracias Muchísimas gracias También te invito A que me regales Un dedito arriba Y que te suscribas Al lado donde dice Suscripción Le puedes dar click A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los videos Que se van subiendo También te invito A que lo compartas Para que sigamos Adelante Verdad Y a que veas Tengo más de 300 videos A tus órdenes Para que tú puedas aprender Y poder realizar Cosas bellas Bien Muchísimas gracias Dios te bendiga Y como siempre Recordándote Que te quiero mucho Besito Besitos Bye Suscríbete